participar en la fracción del pan significa celebrar la santa eucaristía y esto nos lleva a resucitar con cristo a una vida nueva porque nos alimentamos de su palabra de su cuerpo y de su sangre y de su inmenso amor que nos tiene les esperamos este domingo a las 8 de la mañana por majestad tv